Bueno, pues seguimos con un sello de Portugal, República, perdón, República Portuguesa, supongo que será de un escudo, campeonato mundial, campeonato mundial de vela Bauríes, pero ya veis está corregido, Independencia, 25 de junio del 75, y el sello salió en el 73, parece ser que es de 1973. Sin embargo aquí pusieron Independencia, 25 de junio del 75. Un sello, bueno ya veis, un sello de Portugal, de 1973, con sobrecarga, Independencia, 25 de junio del 75. Bonito sello también este. Bueno, ahí os lo voy a dejar, vamos a ir a pasar a por otro amigos. Ahí os lo dejo, venga, vamos a por otro.